Tu cariño, quiero protegerte, el amor sincero, el amor sincero, que siento por ti mujer. Yo andaré hasta allá de mi muerte. Ay, que no vale la pena morirse, por una mujer que no te quiera, sino cuando te estás enterrado, ella gozando con otro se queda. Música 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 Baila, 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 baila usted la traba, traba, el pasito que le gusta se llama la traba, traba. Música 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 ¡Salle más para atrás! ¡Esto tiene larga, huevado! ¡Salle más para atrás! 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 y pero y 2 25 y 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 tienen tus labios el néctar perfecto que calma mi sed Y tu cuerpo el aroma agradable que eriza mi piel Tiene la esencia que calma y domina gran parte de mí Y tus ojos tienen el brillo que miles de cosas me hacen sentir Y es que lo tienes todo, mujer bonita Quiero gritarle al mundo que tú eres lo que esperaba Aunque pasen mil años aquí, seré fiel a tu amor No importa el que dirán los demás, si siempre me gustabas Y ahora que estás más cerca de mí, se mueren del dolor ¡A lo que sufra! Quiero gritarle al mundo que tú eres lo que esperaba Aunque pasen mil años aquí, seré fiel a tu amor No importa el que dirán los demás, si siempre me gustabas Y ahora que estás más cerca de mí, se mueren del dolor Ella tiene el detalle y la esencia en sus labios Y yo tengo la destreza de excitarla cuando le hablo No es la relación perfecta, pero nos complementamos Mami cuando te molestas, es cuando yo más te amo Lo que despertaste en mi mujer, no lo había sentido con nadie más Con el simple roce de tu piel, pones mi cuerpo en ansias de amar Y hasta que a mí Yo me quedé La sensación de besos de ti, hace que me pierda la inmensidad De la pasión que me pierda a mí, toda la noche contigo estar Déjame gritarle al mundo, todo lo que es por ti siento Déjame gritarle al mundo, todo lo que es por ti siento Que eres dueña de mí, y yo dueño de tu cuerpo Que eres dueña de mí, y yo dueño de tu cuerpo mujer Déjame gritarle al mundo, todo lo que es por ti siento Déjame gritarle al mundo, todo lo que es por ti siento Que eres dueña de mí, y yo dueño de tu cuerpo Que eres dueña de mí, y yo dueño de tu cuerpo mujer ¡Ey! 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 ¡ Campano y la gente de Santé, Santé Yo me mareo, yo voy Yo me guía, yo voy Yo me mareo, yo voy Yo me guía, yo voy Bien inspirado, Cristian Sedeño Arriba, Cambotales ¡Ay, ay, ay! Jamás pensé volver a sentir En su torrente mis penas he vuelto a vivir Tú estás allí y aquella hermosa sonrisa Quiero plasmarle mi vida para poder ser feliz Me despojé de aquellos viegos recuerdos Que el corazón mucho hirieron Tus labios calman mi ser Vivir sin miedos Inventando cada día Mil maneras distintas De amarte hermosa mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa mirada de amor que describe lo más lindo de ti Esa mirada que invade mis sueños, que llena mi alma Déjame tener la dicha de amarte de aquí a la otra vida Sentir esos besos, mirar la sonrisa que alegra mi vida Quiero regalarte el inmenso del cielo, porque así te quiero Quiero despertar cada mañanita enredado en tu pelo ¡Ay, mamá, Dios mío! Por tener tu amor te pongo en las manos mi humilde universo Si tú eres mi sol, mi luna, mi estrella, todo lo que tengo Si cuando me besas, me dulces, la vida realiza mis sueños Voy a enloquecer, dibujando caricias por todo tu cuerpo ¡Ahora, Lucho Moreno! ¡Allá, Maritilla! ¡Llájame, Moreno! ¡Llájame, mi vida! Soy feliz, llegaste tú a mi vida, y solo a ti te quiero Eres lo que siempre anhelé, reina linda, y tú y yo son mis besos Esa mirada de amor que me invita a amarte sin miedo Contigo a mi lado, todo es perfecto, me encanta ser tu dueño Soy feliz, llegaste tú a mi vida, y solo a ti te quiero Eres lo que siempre anhelé, reina linda, y tú y yo son mis besos Esa mirada de amor que me invita a amarte sin miedo Contigo a mi lado, todo es perfecto, me encanta ser tu dueño Solo vivo al amor castigo, me he vuelto adicta de tus besos Vivimos un amor bonito, estar lejos de ti no puedo Ay, hombre, me he vuelto adicta de tus besos Ay, oiga, estar lejos de ti no puedo Ay, hombre, me he vuelto adicta de tus besos Ay, oiga, estar lejos de ti no puedo BCM Producciones, los número uno, borrando fronteras La marca de rodeo en Panamá A otro nivel A otro nivel